Más información www.mesmerism.com 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 ¡Vámonos! ¡Qué bonita! ¡Cuatro! ¡Agarran! ¡Agarran! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cincuenta y nueve! ¡Eso sí! ¡Vamos a ver! ¡Venga, tígas! ¡No lo dejes, no lo dejes! ¡Corre! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡No lo dejes, no lo dejes! ¡No lo dejes, no lo dejes, no lo dejes! ¡A ver si la pancho! ¡No lo dejes, no lo dejes! ¡Toncén, queremos todos! ¡No lo dejes, no lo dejes! ¡Venga, tígres! ¡Sí, te doy! ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos, tigres! ¡Échame coraje! ¡Vamos, tigres! ¡Tenemos que ganar! ¡Venga, papá! ¡Venga, mamá! ¡Estaba solo, eh! ¡Vamos, tigres! ¡Vamos, tigres! ¡Vamos, tigres! ¡Vamos, tigres! ¡Muy bien! ¡Presión! 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 Del cielo que hay un pañuelo borrado de mil colores y en cada ciudad de día los tigres son los mejores y es que yo soy los mejores porque ellos somos los mejores. ¡Presión! 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 ¡Vamos niños! ¡Vámonos! ¡Vamos niños! ¡Vámonos niños! ¡Cubran los suelos! ¡Abran huecos! ¡Vengan! 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 ¡No! ¡Están todas libres! ¡Vamos 17! ¡Llévan! 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 ¡Aquí nos va a ayudar a la gente! ¡En Buker y en Buker! ¡En Buker, En Buker, En Buker! ¡En Buker, En Buker! ¡Aquí nos va a ayudar! ¡Echarle arriba! ¡Venga! ¡Zataron! ¡Vamos, 17, lléngale! ¡Venga, tigres! ¡Venga! ¡Venga, tigres! ¡Llévales 17! ¡Ahí! ¡Llévales 17! ¡Llévales 17! ¡Llévales 17! ¡Bien, ciencia! ¡Llévales 17! ¡Pero hay que animarla! ¡Eso es, hija! ¡Pero hay que animarla! ¡Llévales 17! ¡Venga, 34! ¡Llévales 17! 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 que si, que no, la mamá de San Jan no, 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 no no, 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 no no, 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 no si fue o no fue? con la uva se hace el vino, el vino con la harina se hace el pan, el pan que pregunten a los ciles cómo se hace un don, no, se va por arriba, se va para abajo, se va por el lado dale, fíjate por ahí si estás tu mamá que a ver si me trajo mis tablitas entonces no sé cuál había visto por ahí ahí está baby es que están por la bola ¡Vamos, Héctor! ¡Vamos, Héctor! ¡Vamos, Héctor! ¡Es para ellos, 17! ¡Venga, Héctor! ¡Muy bien, Héctor! ¡Vamos, Héctor! ¡Muy bien, Héctor! ¡Muy bien, Héctor! ¡Vamos, Héctor! ¡Ya! ¡Quítatelo! ¡¿Quién piensa?! ¡Esa es toda la 17! ¡No la apura! ¡Mirada, hija! ¡Mateo! ¡Elpa, Mateo! ¡Mateo! ¡Amáquate! ¡Está seguro de 44! ¡No! 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 ¡Que bonito 28! ¡Se ponen de balón! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maluz! ¡Maluz! ¡Abre! ¡Abre! ¡Eprete de tres meses! ¡Están aquí atrás! ¡Entra ya! ¡ ¡Vamos, Maldonado! ¡Vamos, Maldonado! ¡¿Quién mató?! Es que sí le iba a atacar cuando el otro le llevó y la japonés. ¿Y quiénes son los guapos? ¡Los tíos! ¡Los tíos! ¿Me vuelve de cuarto ya? No. Pero no. ¡Los tíos! ¡Los tíos! ¡Los tíos! ¡Evítase eso por favor! ¡Los tíos! ¡Los tíos! ¡Los tíos! ¡Los tíos! ¡Los tíos! ¡Los tíos! Venga 34 Venga más Agárralo Arriba, arriba, arriba Váyanme cool Venga 34 Eso no importa, eso se compone Vamos y lo tenemos que ganar Eso no importa, eso se compone Vamos y lo tenemos que ganar Vamos a estar en ganar Venga tigre No intentan No pasa equipo, no pasa No pasa equipo No pasa equipo, no pasa No pasa equipo, no pasa ¡No pasó! ¡Y pasará! ¡Porque los tigres no los dejarán! ¡Y no pasó! ¡Ni pasó! ¡Vámonos! 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 ¡Cubre, Sianya! ¡Cubre, Sianya! ¡Cubre, Sianya! ¡Ay, se enojó la niña! ¡Eso es todo, Sianya! ¡Llevaremos el balón hacia adelante! ¡Hacia adelante llevaremos el balón! ¡Otra vez! ¡Llevaremos el balón hacia adelante! ¡Llevaremos el balón hacia adelante! ¡Llevaremos el balón hacia adelante! ¡Hacia adelante llevaremos el balón! ¡Cubre, Sianya! ¡Cubre, Sianya! ¡Abran huecos! ¡Abran huecos! ¡Llevaremos el balón hacia adelante! 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 ¡Llev ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!